Música Mi compadre Luchito no se que pasa pero se embobó Sale para su casa sin mirar a nadie después de las seis Ya no miran las muchachas, sale derecho parte la mujer No le importan los amigos, vive encerrado con la Lucifer Están yerbao, están yerbao, por esa Lucifer Vive lavando, vive aplanchando, cocinándole a la mujer Están yerbao, están yerbao, por esa Lucifer Vive lavando, vive aplanchando, cocinándole a la mujer Oiga Luchito, di, no tan encerrado, es un bobo a las personas Él ya no carga plata, toda la entrega es a la mujer Vive todo arruinado viendo la foto de Lucifer Ayer cuando lo invité pa' ir a la cancha pa' es a jugar ¿Y qué es esto tan ferraco el que me pegué con la Lucifer? ¿Qué hubo mi hijito? Ya me lo vas a sacar pues, pa' la calle Los señores, él están cerrando el piso Le falta lavar y planchar ¿Cómo? Están yerbao, están yerbao, por esa Lucifer Vive lavando, vive aplanchando, cocinándole a la mujer Están yerbao, están yerbao, por esa Lucifer Vive lavando, vive aplanchando, cocinándole a la mujer ¡Eso, Roger, de fiesta! ¡Rico! Esta mañana le dije, oiga Luchito, te están yerbao Le dieron la dulce toma que era el médico y está fumado Se fue corriendo a su casa y le contó todo a su mujer Ahora yo ando escondido, doy guida de ella y no sé qué hacer Están yerbao, están yerbao, por esa Lucifer Vive lavando, vive aplanchando, cocinándole a la mujer Están yerbao, están yerbao, por esa Lucifer Vive lavando, vive aplanchando, cocinándole a la mujer Están yerbao, están yerbao, por esa Lucifer Vive lavando, vive aplanchando, cocinándole a la mujer Están yerbao, están yerbao, por esa Lucifer Vive lavando, vive aplanchando y cocina suele a la mujer